Imagina un despertar rodeado de la exuberante belleza natural mientras el suave murmullo del lago y el aroma fresco de los cultivos orgánicos invaden tus sentidos. En Agenda 52 te invitamos a conocer La Huerta Hotel, un lugar único donde podrás conectarte con la naturaleza y disfrutar de una experiencia turística regenerativa. Entre los Andes del Pacífico y el Chocobio Geográfico se encuentra el Lago Calima, un bello centro de deportes náuticos rodeado de imponentes montañas. Pero eso no es todo, allí se encuentra La Huerta Hotel, un espacio que aporta a la sostenibilidad de nuestra región con la producción agropecuaria de 60 alimentos orgánicos, hasta el campo escuela de educación experiencial para todas las edades que educa a sus huéspedes sobre la importancia de vivir en armonía con el medio ambiente. El corazón de esta experiencia regenerativa se encuentra en su restaurante campestre La Huerta. Aquí te deleitarás con una propuesta culinaria basada en el concepto de cocina kilómetro cero, donde podrás saborear un menú preparado exclusivamente con los productos de la cosecha del día y deleitarte con una amplia variedad de carnes, pescados frescos como trucha y tilapia, hortalizas, legumbres, semillas y frutas. Cada bocado no solo será una explosión de sabores, sino también una elección consciente para reducir tu huella de carbono y aportar a la agricultura sostenible. Pero la experiencia no se limita solo a la gastronomía. Anímate a explorar los imponentes paisajes que rodean este ecotel desde la majestuosidad del lago Calima. Además podrás disfrutar de actividades como avistamiento de aves, charlas y talleres interactivos que te conectarán aún más con la riqueza natural de la región.